Uy, ¿y esto? ¿Qué es? Pará, no me digas nada. Los cosos para ver de lejos. ¿Sabés que estos cosos, vos te pones así, están en la costanera? Pero lo peor es con... Esperá, espérame, peluco, un segundo, porque... Lo peor, ¿sabés que de esto, tu hijo no te para de pedir? O sea, le pones una moneda, mira lejos, mira lejos, le pones otra moneda... ¿No qué? ¿Sí? ¿Tiene que ver? ¿No es? Perdóname, pero no. Está cerradísimo. ¿Qué es? Pero pará, el coso que digo yo existe. Sí, claro, el de la monedita. Bueno, está bien, pero el de la... Para poner, te pide una moneda, te pide otra moneda, te pide otra moneda, es insoportable. Y mira siempre para el coso, encima tienen como un tope. ¿Qué es esto? No tiene para mirar acá nada, ni para poner monedas. Ya sé, ya sé, está bien, me dio la misma impresión. No, no, está bien, no, no. Es un vibro masajeador. Relajante. ¿Cómo es? A ver. Ah, a ver. Y descontracturante. A ver, esperá. A ver, esperá. A ver, esperá. ¿Masajeador de qué? Un vibro masajeador. ¿Y qué te masajea? Bueno, te masajea la cintura, te puede, inclusive para modelar los glúteos, por ejemplo. A ver, esperá. ¿Puedes para adelante? Sí, está buenísimo. Uy, es pesadísimo. Y aparte... ¿Y cómo te masajeás? A ver, encendé. Y bueno, ahora te... No, no, pero... Ahora... Me gusta, pero es viejísimo. Claro, sí, es muy viejo. ¿Qué tengo que hacer ahora? Hay que ponerse el onlas. ¿Querés probarlo? Sí. Dale. A ver. Métete acá, adentro. Ahí. Acá. Sí. Para la cintura, tirate para atrás. ¿Para la cintura es? Claro. Ah, mira que... Para la cintura, por ejemplo, si vos querés, este... ¡Ah! Ahí va, ¿eh? ¡Ah! ¡Uy, boludo! ¡Pará! ¡Pará! ¡Ah! ¡Ay! No, te... Me saca la... ¿Qué se siente? ¡Ah! ¡No! ¡Pero parate! ¡No, no, no, no! Las bolas mil revoluciones... ¡Pará, espera, espera, espera! ¡Pará, para, para! ¡Pará, perdón! ¡Pará, para, 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 para! ¡Pará, para! ¡Frenátelo! ¡Es... ¡Oh! ¡El ruido! ¡Es buenísimo! ¡No! ¡Ah! Y mirá, mirá, vos te lo podés... ¡Oh! ¡No, no, 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 no! No, vos estás un rato acá, 15 minutos. Este es el mejor... Es el mejor masajeador que probé en mi vida. ¡No! Es espectacular, espectacular. ¡Uy, che! No, es muy bueno. Esperá. ¿Cómo lo apagás? Para abajo. ¿Tiene una sola velocidad? ¡Ah! ¡No, no, no! No sabés lo que es. ¿Viste cómo te deja? ¡Ah, no, no, no! ¡Me encanta, papá! No, ¿y este enciendo? ¡Ah, ya lo prendés para arriba! ¡Ah! ¡No sé! ¡Es buenísimo! ¡No! ¡No sabés lo que te hace! ¡No! ¡Pero de verdad, eh! ¡Está bueno! ¡Te juro! ¡Muy bueno! ¡No, no! ¡No sabés cómo te llamás! ¡No, no! ¡Caramba! ¿Viste cómo te deja? No, 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 sí. No, te hace ir a... ¿Vos estás mirando? ¿Sabés qué siento? Que se me caen los lompas y no... Es la sensación. Guido, vos estás mirando el partido, por ejemplo. Estás mirando a River. ¡Oh! Y Fujimori la tiró a la tribuna. ¡Ah! Ahí Fujimori, digo, Furemori. Y vos, antes calmás. Esperá, dejame un segundo, disculpame, eh. Callate, no, perdón, le dije... No, no, pero este... Pará, te quema en un momento. Claro, si lo haces bastante... Uy, uy. Ya me veo que... No, 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 te calienta el cuerpo. Me explotan las barrisas. No, 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 te calienta el cuerpo. Lo que pasa es que vos tenés que ir corriendo el lugar un poquito. Pero, Néstor, es muy bueno esto. Es muy bueno. A ver, espera. ¿Seguro? No, es buenísimo. No, 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 no. Barbie, metete con esto. Mirá. Lo único que... A ver, porque... Como tienen el... Atrás abierto. A ver, espera, metete. Y por ahí te va un poquito, pero va pero... Esperá, adelantale. A ver. Mirá. Decime, pará. Mirá la cara, yo se lo voy a encender. Fijate la sensación. Es el primer impulso. Yo no sé si después tú aburre, pero lo primero es hermoso. ¿Sabés que siento todavía todo caliente como un hormigueo? Mirá. Nunca... Mirá, vos apoyate, apoyate. Apoyate. ¿Ves? Apoyate. Apoyate. ¿Y ahí? ¿Ves? 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 Sí, sí, sí. Siento que buena. No, pero esa... Mirá, no, pero se tomó una grafa antes. No, eso no, a mí no me pasó eso. Esperá. No, vos te tenés que apoyar. ¿Ves? Vos te apoyás. Mirá, mirá. ¿Ves? Vos te apoyás. ¿Qué? Es muy fuerte. ¿No te gusta? Sí. No le gusta, no, no le gusta. A mí me encantó. Ah, no le gusta. Ya quema. ¿Eh? Quema mucho. Pero, ¿qué pasó? A mí me... Che, yo estoy... A mí no me... Le está pasando mal, ¿eh? ¿No te gusta? Ya me quema. Bueno, sacaste. Entonces te vas a prender fuego. Che, acercate. Apagá. Esperá. Uy, ¿qué te pasó? Pero, ¿qué pasó? Pará, yo lo redisfruté. A mí me gustó. Me movía las cachas perfecto. Sí, sí, se veía. Pero, ¿qué? Sí. ¿Cómo puede ser? ¿Eh? Miré mucho. ¿Querés probar? ¿Quién quiere probar? Uy, mirá el rasta. Esperá, se le prendió el rasta. Sí. Se le prendió, muy bien. Pero, ¿en serio? ¿Querés probar? ¿Sí? ¿De verdad? Bueno, esperá, esperá. Primero, que querés probar. A ver, metete. Ahora prueba el rasta, ¿eh? Esperá. A ver. Decime, a ver, que yo quiero ver la primera reacción. A mí me encanta, ¿eh? A mí me encanta. Yo me lo... Ah, mirá. Mirá. ¿Qué dice? ¿Cómo, cómo? Ah, no. Decía que por ahí con una rupa gruesa, o con un bullo, con algo. Mejor, ya tienen... A ver, dame. ¿No tenés un bullo? Una ropa muy finita. Dame, dame. A ver. A ver. Ah, claro. Alguna tela. Ponlele. Ponle vos. Ahí está. Ahí apúchate. Ahí. ¿Por qué? ¿A vos te quemó, Barbie? Sí. Me quemó un poquito. Uy, pobre Barbie. Uy, nada. De acá Barbie se va al hospitalito de Lesar. Esperá. Esperá. A ver. Ahí. Mirá. ¿Estás asustada? No, esperá. A mí me gustó, ¿eh? Esperá. A mí me gustó, ¿eh? ¡Oh! Pero apoyá, ¿te ves? Ahí. No, pero es como que ven el juego del miedo 5. No sé, a mí me encantó. ¿No? Ah, pero es muy fuerte. Es muy fuerte. Pero vos te tenés que apoyar, ¿ves? Vos apoyá. Ahí. No, está genial, pero para dos minutos, ya quema. Pero no pasaron dos minutos, pasaron diez segundos. ¿No te gustó? No, está genial. A ver, el Rasta tiene una... Mirá la cara del Rasta. A ver, quiere, quiere. El Rasta está como... Quiere. Pero el Rasta está como... Como por favor... ¿Vos sabés que está ahí el Rasta atrás? Disculpá, ¿eh? Pero porque Rasta... ¿Vos sabés así el Rasta? Así mirá el Rasta. Con la boca abierta. Esperá. Ponete, ponete... Esperá. Rasta viene rápidos y furiosos. Esperá. ¿Cuánto cuesta? Barato. Para lo que es, es barato. Me está diciendo que le quedó caliente. ¿Te quemó? Uy, sí, mirá. ¿Sabés qué? Es una parrilla eléctrica. No. Ahora, a mí, claro, debe ser porque tengo el saco. Ah, puede ser. Rasta, a ver, métete. Métete, Rasta. Métete. A ver. Esperá. Decime, Néstor, ¿cuánto cuesta? Vos te tenés que apoyar, yo te lo entiendo. 2.000 pesos. No, es baja. Pero mirá lo que es. Salí, Rasta. ¿Sabés? No, no, pero... No, no, que lo pones. No, no, que lo pones. ¿Cómo lo vas a acá? Esperá, no, porque si no... Pero pasa que no se puede negociar, porque si no... Esperá, Rasta. Vamos a negociar. Vamos a negociar. Baja, baja, baja. Que lo pruebe el Rasta y que te diga después. No, no, bajá vos y después lo pruebe el Rasta. No, no, primero... No, no, si no arreglamos, ya está, te lo llevas. Bajá. Pero, vos viste la potencia que tiene este motor. Es muy buena. Vos vas a comprar una casa que vende motores. El motor solo. Este motor, y preguntá a los chicos que por ahí están más o menos en el tema, vale 1.500, 1.600 pesos, el motor solo. Es bueno el motor. Esto tiene un excéntrico. No, el Rasta me dice todo que sí porque tiene ganas de quedárselo. No, no, no. O sea, no me sirve como data. La otra vez decía... A ver... Es un motor muy potente, Guido. No es un motorcito que... Esto no se rompe nunca, no es el que se llame ya que... A ver, dejame un segundo. Ahora lo pruebas, Rasta. Esperá. Dejame, perdón. Ahora lo pruebo. A ver. Ahí está. ¿Eso se puede poner? ¿Siempre así lo tenés que poner? No, podés poner de costado también si querés. Te podés más... Así. ¿Así? No, así, no. No, así no, de costado. ¡Uy, no! ¡Peligroso! De costado, de costado. ¿Eh? De costado. Cadera, para acá. Para que te agarguen. Así, así. ¡Uy! No pasa nada. No, no pasa, boludo. ¿Pero yo te voy a apoyar igual? ¿No me caes? No te caes. ¡Oh! ¡Uy! ¡Oh! ¡No! ¡No, es imposible! Bueno. Eso es porque le tenés que tomar la mano. ¡Ay, no sabés qué! Podés sentir eso en la vida. Mirá. Mirá. Es un... Es un... Es un sentimiento completamente original. Pero... ¿Solo cintura? No, porque te agarra... Esto te aletea por todos lados. ¡Uy! ¿Te qué? Porque esto te queda flameando, ¿entendés? Vos lo tenés que hacer firme. Porque cuando esto te golpea, ¿entendés? Sí. Ahí. ¿Ves? Ah, bueno. Pero vos... Ahí está. ¿Cuánto está? Decime, es bueno. Nada más que para la cintura es... Para la cintura no, pero para los glúteos también. Yo por eso le iba a decir a las chicas por ahí para morderlas. ¿Por qué a las chicas? Y bueno, por los... Bueno, los muchachos también. Sí, bueno, pero discrimí. Hay que... A ver. Yo no tengo nada, nada de glúteos. Igual esto te va a venir bien. El otro día... Soy como... ¿Viste eso? Soy más chabonga, sí, que no tiene... Que no tiene. O sea... Chatito. Oh, ahí. Pero eso no te... ¡Ah! Sí. Pero esto... No, no, no. Esto te... No. Pero, espera. ¡Ah! Te juro, es impresionante como... ¡Uy! ¡Ay! ¡Uy, ah! No, 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 no. No sabés lo que es. No, no, no sabés lo que es. De verdad te digo, esto es impresionante. Esperá. ¿Cuánto... ¡Uy! Cuando se te detiene. Cuando se detiene es tremendo el último sacudón. Mirá, vos lo encendés. Y se... Mirá, se detiene. Cuando se detiene, vos estás así. Y se detiene y el... ¡Oh! Y el último sacudón ese que... Es muy buena la máquina. Es muy buena la máquina. No, porque la potencia que tiene el motor, Guido. Eh... Eh... Bajá, bajálo, por favor. Rasta, vení. Vení, probálo. Pero, esperá. Antes... No, eh... No, por arriba. Uy, me voy con todo. Uy. No, pues... Ahí está. Ahí está. Ahí va. Probalo. ¿Cuánto está? Bajálo. No me ofreciste nada. Te ofrezco 800 pesos. A la una, a las dos. Muy poco. A la una, a las dos. Y a las... Muy poco. A la una, a las dos. No, no, no. Me lo llevo. Y a las... No, no, me lo llevo. Bajá. No, ahí, va bien. Me gusta. Y va bien, no. ¿Ves? Ay, ¿ves? Pero, ¿es bueno o no? ¿Eh? Me siento una culebra. ¿Una culebra? ¿Se siente? ¿Por qué? No, una bíblia. Cada uno piensa como... Ah, qué tipo castabel. Pero es bueno. Es muy de todo, sí. Buenísimo. ¿Es bueno o no? Sí, parece. ¿Te quema? No. Se aprieta. ¿No? El rasta abre las manos como si fuera en parapente. ¿Por qué? No sé que no. ¿Nada que ver? Se aprieta, ¿eh? ¿Qué te aprieta? Se aprieta toda la cintura. Ahí quema un poquito. A poquito. Ah, ¿te quema? Ahí está quemando. Está coloradito el rasta. Ahí siempre es blanco. Mirá. ¿Lo querés parar? ¿Lo querés parar? ¿Y se baja ahí? ¿Qué se baja? ¿Pero qué hace? Planea el rasta. Pero pará. Hace la de... Mirá cómo te meneo. Mirá cómo te meneo. Te hace la de... La de Leo Rosenwasser. El hula hula. ¿Pero por qué haces? Se lo podés ir bajando solo. Ah, y te trabaja... Ah. Te vas trabajando todo. Te trabajás vos solo. Te estipulás solito. Mirá. El rasta como que se trabaja la zona C. Sí. 800. Subí. 800. Subí un poquito. Subí. Subí que vamos a poner... 810. 820. ¿Yo te bajé 200 pesos? 830. 840. 800... 850. Ah, 1700. 1700. 850. Pero no subiste nada. Yo te bajé 300, bajaste 50 pesos. A la una. Ah, subí. Subí que te lo dejo. Dale. Es buena oferta. Una buena oferta. 850. 850 a la una. ¿Lo buscá en internet? Buscálo. Por ahí está. Yo no sé si no lo busqué. A ver, no sé. Que me diga. 850 a la una. A las dos. Y a las tres. No, no, no. No, no. Es muy poco. Muy poco por lo que vale. Porque yo sé que es un producto... 900. A la una. A las dos y a las tres. ¿Se lo lleva? Se lo lleva. ¿Sabes qué pasa, Guido? Yo te voy a explicar lo que pasa. Yo hago transportes, hago mudanza. Lo tomé en parte de pago de una mudanza. En serio. Lo tomé... La verdad, te voy a ser sincero, por 1500 pesos. Lo tomé en parte de pago. No, pero te equivocaste. A un matrimonio mayor. Te equivocaste. A un matrimonio mayor me lo pagaron. Me pagaron una parte de la mudanza con esto. Che, el rata se va a encender como un fofo, ¿verdad? Esperá. 900. No, lo tomaste mucho. No, no. Sí, lo tomaste mucho. Sí, puede ser. Y bueno, puede ser. No, no, no. Está bien. Puede ser. ¿Sabés qué? ¿Sabés qué? Esta es como cuando te dan un billete falso. Te dan un billete falso de 100 y va la gente y lo quieren meter a otro. Y es una cadena de hijos de... Claro. ¿Entendés? Como en un momento hay que cortar la cadena. Era un matrimonio de jubilados. Pobre, estaba mal. Una mala situación. Lo tenían de hace mucho tiempo. Pero estuviste bien, entonces. La verdad que estuviste bien. Pero ahora querés que le haga el favor yo a los jubilados. Pero, esperá. Está bien, pero hace una buena oferta y yo te lo dejo. Dale. Pero el precio, entonces, vos decís que es muy caro el que... No, no, no. Yo tomé mi dinero. Y decís que es caro. No, no. Puede ser que sea caro. Yo no sé lo que vale porque lo está en el mercado. O sea, pero porque a mí no me importa cuánto lo tomás vos. Porque yo lo que tengo que pensar es el precio que tiene que ser. Yo cada vez me estoy perfeccionando más en ese sentido. Por eso mismo, vos sos un entendido en compras. Yo ya me di cuenta. Yo te vengo observando y veo... Me está cargando. Pará. Sí, bueno. No, no, no. Me está cargando, no. No, 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 no. Sinceramente. Sinceramente. 900 a la una. A mí me encanta esto. Lo único que no sabés comprar son libros. Pero todo lo demás, perfecto. El libro de ayer era único, perdón. Estaba, lo busqué en internet y estaba por 10.000 pesos. Tenía razón el hombre. El libro de ayer de Márquez, ¿estaba por 10.000 pesos o no? ¿Eh? Peluca, ¿estaba o no? Estaba hasta en 20.000. Pero estaba 10.000 pesos, 12.000. Estaba, ese libro lo compré bien. No sé, yo... Todo bien con la cultura, pero un libro. ¿Eh? La cultura bárbara. Es que ayer decía, es un libro como si fuera... Pero, pero, pero... Pero, pero, pero... Pará, 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 pará. Ese libro es de la primera edición. Mirá, acá está. Mirá dónde lo pusimos, de verdad, ¿eh? Lo busqué al libro este, que yo lo compré en 6.600 pesos. Sí. Y en internet, en Alamaule, y todo estaba a 10.000, 12.000. Opa. De hecho, si quieren venir a... No, no pueden venir a cuál, no es así. Pero, pero, de verdad, lo compré bien este. Esto vos decís que vale más. De pronto tiene una utilidad. Eso es una cosa que tiene un valor. 900, yo te dije 900, 910. 900, es más, vengo agrandado porque ayer compré bien. Me di cuenta, como todos me decían, es un libro. Sí, sí. Y está bien el libro. 950 a la una, a la dos. 1.400. 950 a la una, a las dos. 1.400. 950 a la una, a las dos. ¿Sabés qué? Hace así, para mí lo quiere... ¿Sabés qué? No, no, es que me da, viste, porque es útil, es útil. 950. Yo te estoy vendiendo algo que tiene utilidad. No es un adorno, una pelotita. Me gusta. Una cosita que no tiene ningún... A mí me encanta. Esto es una cosa que es útil. Masajista, vibrador, industria argentina. Me encanta. Ah, me encanta. Está hecho acá en el país. No, no, por eso, por eso. Te lo estás perdiendo. Te lo... 950. Por poca plata te lo estás perdiendo. A la una, a las dos y a las tres. Bueno, mirá. Si llegás a mil, y te lo dejo. Dame. Pierdo 500 pesos por... ¿Sabes me equivoqué? Pierdo 500 pesos. No, no me equivoqué. No, no te equivocaste. 950. A ver, si pueden buscar, siguen buscando en internet. 950. Es barato. ¿Eh? Si está alguno en internet, seguramente debe valer más que esto. ¿Vale más? Para mí, en internet tiene que estar más que esto. No sé si no contraban. Después te regateen y te lo bajen, puede ser. ¿Viste cómo es en internet? Que se no fue a ver. 950. A la una. A las dos y a las tres. ¿Se lo lleva? Dame mil, dame mil. No, no, 950. Se lo lleva. Con mi señora que la tengo en la tribuna. ¿Con quién? Con mi señora que la tengo en la tribuna esperando. Por lo menos te queríamos que dame un café 50 mangos más. Dame mil y así arreglado, dale. Y como... ¡Dale! Comprate el café con los 50 y quédate con 900. Si vos ya empezás a gastar la plata que sacás del masajero. ¿Qué tiene que ver? Cada uno la gasta lo que quiere. Uno la quiere gastar en café, el otro la quiere gastar en... A ver. 950. 950. No, casi dije. No, vos igual podés decir. Ah, puedo. No, no, pero a mí mil está bien. Mil es un buen precio. Se lo lleva. El aplauso grande para él. Se lo lleva. Se lo lleva. Es muy pesado. ¿Eh? Es muy pesado para llevármelo. Dale. 950. Se lo lleva. Bueno, está bien. Yo sé. ¿Aceptás? Busquen en internet a ver si consiguen. Buscálo, vas a ver qué hiciste. A ver, trae. Vas a ver qué hiciste un negocio. ¿Está? Tráeme. ¿Está? ¿Está? ¿El mismo? ¿Esta cosa es rara? Uy. Nunca en la vida había... Y mirá que soy de colgarme con cosas. A ver. 950. A ver, a ver, a ver. No. ¿Qué onda? ¿Está? Sí, está. No, no, yo no lo busqué. No sé ni idea. ¿No lo buscaste? ¿Qué te imaginabas? Y que está por ahí. Debe estar por ahí. Cerca de los 900 pesos. Mínimo tiene que estar. Cerca ahora, me dice. No, no, no. Menos de eso no creo que esté. Pero no sé. No tengo idea. Porque esto no tiene precio. Si no hay para comparar. El libro lo compré re bien. El libro lo compré re bien. Sí, de verdad. Estaban todos en contra. Me miraban, ella... Todo el mundo me decía como que estaba mal. Y el libro lo compré bien. A ver, tirá. A la una. Ahora voy a mostrar. ¿Por qué? A las dos. No te podés pasar de la raya. Y a las tres. A ver. No, te pasaste mucho de la raya. Uy, ya. Esperá. Bueno. Ya está. No, encima agrandamos el agujero. Porque yo dije ayer... No te la puedo creer. Mirá, agrandamos... No, 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 no. Mirá. Mirá cuánto cuesta. El masaje... El masaje... Pero además está nuevo. Mirá la foto. A ver. Mirá la foto. Primero mirá la foto. Ahí se ve. De todos los costados lo saca. Es un fanático el flaco. Sí, sí. Mirá, es igual. Encima está mejor... No, es igual. ¿Sabés cuánto está? ¿Cuánto? Es que encima te ponen el precio sí que después puede cambiar porque vos le decís no por menos. Lo que él decía. ¿Vos te imaginás cuánto está? Ya te dije, debe estar alrededor de mil pesos. Mirá. Por lo que es, viste. No sé, por el valor no sé. ¿Ves ahí? Ahí está, ves. Bueno. Otro centro. Vos decís cuánto está. ¿Mil ochenta? Nueve ochenta. Nueve ochenta. ¡Oh! Ahora, no parece tan barato. No me digan. No, no. No parece. Yo no me equivoco. Yo no soy. No parece. Está bueno. ¿Vos viste el motor? Fuera de joda que el motor solo. Con esa explicación. Yo me quedé con esa explicación que me dio y digo, claro, ¿cuánto puede valer un motor? Me imagino, 700 pesos, 800 pesos y eso. Pero, ¿cuatrocientos ochenta? ¿Quién es? Pero se lo tienen que sacar de las manos. Cinta vibramasajeadora Woga Woga, se llama. Ah, mirá. Funcionando y en perfecto, en perfectas condiciones. Y no le hacen comentario. No te la puedo creer. Si embocás, está bien, es la negociación. Y sí. Salvo que vos te quieras desdecir. Y pediría un poquito más. Ah, pedirías un poquito más. Sí. Preparado para tirar 950. Ahora, qué bueno que está. ¿Por qué no sé esas cosas que no sabés que existen? ¿Querés cumplir el sueño de ver a Justin Bieber en Nueva York? Sí, escuchaste bien. Porque Coca-Cola In Concert te invita a verlo con un acompañante. Buscá el código bajo las tapas doradas de 500, 600 y 237 mililitros y latas. Ingresalo en Coca-Cola In Concert.com.ar. Desde tu compu o celular y bajá sus condiciones. Mientras más descargas, más cerca de Justin estás. Claro que sí, cada tapa dorada trae dos canciones para descargar. Consultá bases y condiciones en Coca-Cola In Concert.com.ar. Coca-Cola In Concert, otro gran momento de la música. Preparado. ¿Listo para hacerlo? No te podés pasar de la raya. Está más grande el agujero encima hoy. No te podés pasar de la raya. A la una, a las dos y a las tres. A ver. ¡Ah! ¡Ay! ¡Uy! Se quiso mo... ¡Ay! ¿Vos sabés que es proporcional a la sensación del... ¡Ay! Me encanta. Pero sabés que me lo compro en internet, ¿no? Sí, ¿no? ¿Vos sabés que me lo compro en internet? ¡Por favor! Pero bueno, bien. Me compro dos. ¡El aplauso grande! ¡No puedo ser! ¡Ahí está!